Mi experiencia de la URNE ha sido magnífica porque soy extranjera y la universidad me ha hecho sentir en familia. Una meta que tenía desde niño en mi vida, me siento más realizado ya a nivel profesional y también personal y gracias a la universidad lo he podido hacer. Este logro ha sido para mí, para mi familia, algo bien grande y nos sentimos muy orgullosos de representar la familia Gómez Meléndez. De la universidad yo voy a extrañar el campus porque es un campus precioso, además del personal de la universidad que tiene un calor humano que es incomparable. Estas dos instituciones educativas en realidad nunca han tenido una experiencia tan positiva como la que han tenido en la URNE. A los nuevos estudiantes yo les diría que le presten interés igual a todas las materias que ellos tengan, que le den esas mismas ganas, esa misma fuerza a cada una de ellas y estudien con mucha pasión.